Creo que me contabas que tuviste que correr por esa loma para arriba. Sí, realmente el agua llegó hasta aquí, me tapó el carro, como pueden ver, me lo tapó completo. Entonces subimos y salamos por ahí porque mis nenes estaban bien desesperados. Porque esto era un... bueno, bajaba en lavadoras, esto tenía corriente, no podíamos abrir la puerta. Fue bien desesperante, entonces cogimos por ahí para arriba. Yo estaba pensándolo porque yo tengo un nene con impedimentos y él no me camina. Y yo decía, guau, Dios mío, ¿cómo puedo? Pero mi nena me dijo, mamá, tenemos que salvarnos. Y arrancamos por ahí para arriba, tengo... los tíos de mi esposo nos, ¿verdad? Iban a bajar para entonces poder ayudarnos, pero no lograron encontrarnos. Cogimos a la izquierda y llegamos en casa de unos vecinos y nos ayudaron. Hoy están limpiando, pero vimos que perdiste prácticamente todo, excepto... Creo que fuiste apenas a salvar la cunita de tu nene con sus situaciones especiales, más nada. Sí, realmente a mí lo más que me preocupaba era a mi hijo, porque traté de llevar varias cosas para arriba, pero jamás y nunca, nunca había pasado nada aquí. Pensé que iba a llegar hasta acá, entonces... Pues sí, lo único que saldé fue la cuna, no tengo pamper, no tengo ropa, no tengo nada. Voy a empezar de cero. Gracias. 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 Gracias.